Ayer sabéis que uno de mis últimos vídeos era el de el acta arbitral, el acta de la vergüenza. Bueno, pues hoy nos hemos enterado que efectivamente ayer, después de que Vinicius recibiera esa entrada criminal que casi le agujerea la pierna, resulta que por las protestas Vinicius se revuelve al árbitro y Sánchez Martínez lo que le dice es, te expulso, ¿eh? Como amenazando. O sea, encima, Vinicius tiene que soportar cada semana entradas que son hachazos, más que entradas. Hachazos, palos, insultos y encima desde la grada comportamientos racistas. Y no voy a reproducir lo que le estuvieron diciendo. No hace falta decir tampoco que todos estamos a muerte con Vinicius y contra esta basura y esta lacra de gente, pero lo que tiene narices es que encima se lo digas al árbitro y encima te amenace con expulsarte del encuentro. ¿Cuándo sabe el árbitro? Perfectamente que Vinicius es objetivo de todos los defensas de la liga española. Es objetivo porque no cae bien, no gusta y tiene un talento superior. Y como hace parecer inútiles a los demás, pues lo que ocurre es que al final le dan palos hasta en el carnet de identidad. Y el gran problema de esto es que encima los árbitros no hacen nada. No hacen lo que deberían hacer que es proteger al jugador. O sea, si ya de por sí la liga española tiene poco nivel, si encima vamos dando palos al talento, esperaos que ya os digo yo que veréis dónde va a acabar la liga. O sea, a esta liga o la salva la Superliga o no hay nada que hacer. Ya os lo digo yo, no hay nada que hacer. Ahora, yo lo digo sí, no hay nada que hacer. ¡Gracias!